En muy poco espacio vamos a hacer un postre muy rico. Vamos a hacer un brazo de gitano, bizcochito rico, y cómo no, con un relleno de lujo, con un poquito de nata y frutas de dos colores. Para hacer el brazo de gitano, huevos, azúcar y harina. El relleno, un poquito de nata con un poco de azúcar. Y las frutas, fresas y melocotón en almíbar. El almíbar lo utilizaremos junto con un chorrito de brandy para emborrachar el bizcocho. Y con estas fresas y este poquito de azúcar, vamos a hacer una salsita. Horno calentito, pues marcha 200 grados, porque va a ser un bizcocho fino, muy fino, y se nos va a hacer en un ratito. Y vamos a poner los huevos dentro. Venga, huevos, como siempre, que no estén fríos, temperatura ambiente, y pongo el azúcar. Batir hasta montar. Ponemos la harina. Yo la harina muchas veces la suelo tener ya aquí tamizada, pero otras muchas lo hago para que veáis. Este es un paso que no se tiene que dejar de hacer. Mezclamos, suave, suave. Vamos dándole. Y esto vamos a poner en una placa con papel de horno abajo. Ponemos aquí. Eso es. Y abrimos. Horno alto, porque el bizcocho es fino. Altura media. Cerramos antes de que se enfríe. Y esto enseguida tardará unos 8, 10, 12 minutos, dependiendo del grosor. Vamos a hacer la salsita, marcarlo, que es la salsa de las fresas. Las fresas ya las tengo perfectamente limpias. Siempre vamos a limpiar las fresas con el verde. Y ahora hacemos ahí unas lonchitas. Hacemos así. Vamos a poner al fuego. Ahí. Y le voy a echar una gotita. Ahí. Nada. Y ponemos aquí. Voy a dejar toda la fruta troceada aquí dentro y preparada. Para luego hacer, pues eso, como si fuese una macedonia, pero a cachitos chiquitines. Tenemos la nata montada. Le añado un poco de azúcar, porque no la quiero poner muy dulce. Un poquito. Tenemos aquí el melocotón picadito. Le he metido dos medios melocotones y la fresita. Y el bizcocho. Mirad cómo está. Le damos la vuelta y tiramos del papel hacia afuera y hacia aquí. Y ya veis cómo va todo en uno. Y ahora agarramos así y ¡pá! La fruta. Ahí. Bien abierta. La esparcimos bien. La nata la pongo encima de la fruta porque el bizcocho lo tengo templado. No está frío del todo. Con una brocha ponemos aquí en el jarabe del melocotón un chorrete de licor. Y ahora lo vamos emborrachando. Ahí. Y vamos a hacer así hasta envolver completamente todo el bizcocho. Nos ayudamos del papel, porque claro, esto tiene mucho relleno. Bueno, emborrachamos bien, giramos y seguimos emborrachando. Ahí, generosamente. A los brazos de gitano hay que quitarle el inicio y el final. Vamos a darle un así un poquito torcido. Con pico. Y ahora con una espátula lo vamos a colocar en el plato. Venga. El resto de la ración con las dos manos, con mucho cuidado, con mucho tiento, agarrándolo bien, lo colocamos aquí sobre la fuente. Mirad la salsita de fresas que la tengo aquí. ¿Cómo está? A que invita, ¿verdad? Hacemos unos filetitos. Ahí. Toquecito de melocotón. Esto sí que es rojo, rico y exquisito. Ponemos así. Está templado. Cuanto más frío, más cuerpo. Más bonito. Ya veis qué manera de presentar un plato fácil. Rico. Sano. Porque esto de que el dulce no es sano, que me digan a mí si esto no es equilibrado. Tengo un plato fácil. Tengo un plato fácil. Tengo un plato fácil.